... ...estos días se están llevando a cabo... ...unas obras en el apeadero de autobús de la Fuente del Perro... ...se trata de la ejecución de un proyecto... ...redactado por el Ayuntamiento... ...y que servirá para mejorar la subida y bajada de pasajeros... ...la Biblioteca Maripepa Estrada acogió el pasado lunes... ...la jornada navideña en la que los usuarios... ...organizaron todo tipo de actividades... ...para compartir con los vecinos y pasar un rato festivo... ...además, ayer se celebró la tradicional merienda navideña... ...para los mayores organizada por el Ayuntamiento... ...la piscina municipal acogió ayer... ...la primera competición navideña para mayores... ...un total de 27 personas... ...disfrutaron de actividades acuáticas mejorando su salud... ...y compartiendo grandes momentos con compañeros y amigos... ...mañana tendrá lugar... ...la gala de entrega de premios del concurso de Belénes... ...que organiza Laurín Televisión... ...una cita muy familiar... ...en la que los ganadores recibirán sus premios... ...y en la que además... ...abrá un regalo para todos los participantes... ...igualmente... ...no faltarán las actuaciones de manos del grupo cuarto y mitad... ...la votación online para que el público elija... ...a uno de los candidatos a Mister Málaga Internacional... ...que pasará directamente a ser finalista... ...ya está abierta... ...la votación se realiza a través de las redes sociales... ...concretamente en Facebook... ...como todos los años... ...el Centro Ocupacional FALA... ...ha montado un mostrador en el centro de salud... ...para mostrar todos los artículos... ...que son capaces de crear sus usuarios... ...todavía están a tiempo de visitarlo... ...pueden hacerlo hasta mañana a mediodía... ...muy buenas noches... ...y sean bienvenidos a los servicios informativos de Laurín Televisión... ...hoy en miércoles día 21 de diciembre... ...es el primer día del invierno... ...comenzamos contándoles que en la Fuente del Perro... ...estos días se están ejecutando... ...unas obras en la carretera que une nuestro municipio... ...con Laurín de la Torre... ...se trata de la colocación de un apeadero... ...para mejorar la subida y bajada de pasajeros... ...del transporte público... ...estos días se están llevando a cabo... ...unos trabajos de mejoras en la carretera... ...A 404 hacia Laurín de la Torre... ...en el kilómetro 12... ...a la altura de la Fuente del Perro... ...se trata de unas obras que tienen como objetivo... ...dotar al apeadero de autobús... ...que se encuentra en este punto... ...de mayor seguridad para el tráfico... ...y los usuarios de la línea... ...son dos paradas de autobuses... ...en ambos márgenes de la carretera... ...que se están ejecutando... ...desde el Consorcio de Transportes... ...del Área Metropolitana de Málaga. Son estas dos paradas... ...tiene un carril de desaceleración... ...de aproximadamente unos 60 metros... ...después tiene un carril, un ancho de unos 20 metros... ...para la ocupación del aparcamiento del autobús... ...del propio vehículo... ...y después un carril de aceleración... ...de aproximadamente otros 20 metros. Ya se está trabajando en el firme... ...del acabado del suelo de estas paradas. Paradas va a tener un acabado terminado en asfalto... ...de mezclas bituminosas comunes... ...de las que hay en el vial que circula... ...y la unión con la zona privada... ...es mediante un bordillo bicapa... ...y un CAF de hormigón... ...que recoge el agua de tanto de lluvia del carril... ...como las que pueden caer de las carreteras... ...perdón, de las fincas privadas. El concejal de movilidad Diego Navas... ...ha visitado esta mañana las obras... ...que cuentan con un presupuesto de 62.000 euros... ...y que se prevé que estén finalizadas... ...durante el próximo mes de enero... ...esta actuación es el resultado... ...de una demanda de los vecinos... ...de la Fuente del Perro... ...y otras zonas de alrededor. Los vecinos mantuvieron una reunión... ...aquí en situ, todos los vecinos de la Fuente del Perro... ...mantuvieron una reunión con Toña y Ledesma... ...en las que pues trasladaron... ...su preocupación y su intención... ...de agilizar en la medida de las posibilidades... ...este proyecto, de seguir con las reivindicaciones... ...y desde aquel momento... ...pues se le trasladó al Consorcio de Transporte... ...esta sentimiento, esta sensación... ...que tenían los vecinos... ...y desde aquel momento como decía... ...pues se iniciaron los trámites... ...para agilizar todo lo posible este proyecto. En respuesta se iniciaron las gestiones... ...para llevar a cabo este proyecto... ...y finalmente ha sido el Ayuntamiento... ...el encargado de su redacción... ...como ya les contamos en la Laurín Televisión... ...el pasado mes de octubre. Se ha optado por que el proyecto... ...no invada ninguna de las propiedades de los vecinos... ...sino hacerlo en zona de servidumbre de carretera... ...la Junta de Andalucía le dio el visto bueno... ...a través de la Delegación de Obras Públicas... ...y de Fomento... ...y el Consorcio de Transporte también... ...el único escollo que había era... ...la redacción del proyecto... ...y el Ayuntamiento pues para agilizar este proyecto... ...y estos trámites... ...pues decidió ejecutar el proyecto... ...y se le encargó a Salvador Ramón Pérez... ...al arquitecto técnico municipal... ...de nuestro Ayuntamiento... ...la redacción de este proyecto... ...y así se ha ejecutado". Este nuevo apeadero se sumará... ...a las futuras mejoras que tendrán lugar... ...en el acceso al Centro de Meditación Kadampa... ...aprobada en el último Pleno del Ayuntamiento... ...y que comenzarán en los próximos meses... ...este era el aspecto que presentaba hasta ahora la parada... ...y que en tan solo unas semanas... ...habrá experimentado una transformación completa. Pues nos quedamos ahora con un asunto más navideño... ...y es que Villafranco del Guadalhorce... ...ha entrado de lleno en la celebración de la Navidad... ...con la realización de dos actividades tradicionales... ...en estas fechas... ...la jornada navideña en la Biblioteca el pasado lunes... ...y también la merienda para los mayores... ...celebrada ayer martes. La Biblioteca Maripepa Estrada de Villafranco del Guadalhorce... ...acogió el pasado lunes día 19... ...la celebración de la Navidad... ...una velada muy particular... ...coordinada por la Biblioteca... ...pero en la que son los propios residentes de Villafranco... ...los que preparan las actividades... ...y actúan para los vecinos. Esta tarde tenemos un recital de poesía navideña... ...villancico, piano y cuentos... ...todo relacionado con la Navidad... ...y luego al final el Ayuntamiento... ...pues nos invita a una merienda. Esta es una cita ya tradicional... ...en la que los usuarios de la Biblioteca... ...y todo aquel que quiere acercarse... ...colaboran aportando cada uno su granito de arena... ...para hacer de la tarde algo especial. Todos los años aquí en la Biblioteca cantamos... ...pero este año la que la canta ahora no está... ...y vamos a leer algo. Yo toco el piano y después cantar, noche de paz. ¿Te gusta participar en esta actividad? Sí, llevo participando desde los tres años y siempre. Me gusta que lo que es el pueblo se reúna... ...y después nos tenemos los chocolatitos y los mantecaítos. La velada fue muy completa... ...y contó con recital de poesía, cuentacuentos... ...recital de piano y la interpretación de villancicos. La concejala de Villafranco... ...destacó la importancia de esta celebración... ...ya que representa la unión de los vecinos. Tienen ese encanto de lo estrictamente suyo, ¿no?... ...es algo que tiene muchísimo, yo creo que muchísimo valor... ...en el sentido de eso, de tradicional... ...y de que es emana de ellos, del pueblo, ¿no? Ayer martes le tocó el turno a los mayores... ...quienes celebraron la tradicional merienda... ...organizada por el ayuntamiento. Se dan cita todos los vecinos de Villafranco... ...la verdad es que este año pues el ambiente es fantástico... ...todos están elogiando esos buñuelos que hemos traído recién hechos... ...y en definitiva pues pasar un ratito lo más agradable posible... ...y bueno, ese respeto siempre y esa dedicación... ...que se merecen siempre los mayores. Se le ha preparado unos dulces navideños... ...de aquí de Villafranco... ...que se compran aquí mismo para que sean más artesanos... ...y más buenos... ...y luego se le ha repartido chocolate con buñuelos... ...y ya cuando se han comido todo lo que han querido... ...pues se le reparte un poco de anís... ...con arcó o sin arcó, como cada uno quiera. Los mayores de Villafranco degustaron chocolate, buñuelos y dulces... ...pero sobre todo disfrutaron de la compañía de sus amigos, familiares y vecinos. Pues mira los buñuelos, muy ricos, el chocolate... ...los típicos porborones mantecados... ...lo que da la cosa ahora mismo. Estamos aquí todos los vecinos, nos vemos aquí todo el mundo... ...seamos un ratito muy buenos. La cuarentuna malacitana amenizó la merienda con sus canciones populares... ...una actuación que disfrutaron tanto los miembros de la tuna... ...como los asistentes a la merienda. Suele ser el público más agradecido... ...primero porque lo conocen bien... ...que desgraciadamente esto es una cosa que ya cada vez menos los jóvenes... ...saben lo que es, no todos, pero... ...la mayoría de los jóvenes no lo ven en la tele como se veía antes... ...ni tiene la difusión que antes tenía... ...y ellos conocen todas las canciones desde hace muchísimo tiempo... ...las han escuchado en la radio en su época... ...han visto a las estudiantinas como dicen ellos... ...en la calle desde que Málaga es Málaga... ...y normalmente se lo suelen pasar pipa... ...y nosotros con ellos también. La música me ha encantado, yo he cantado a la pabello... ...me gusta mucho la tuna. Una forma entrañable de no perder las viejas costumbres... ...y entrar de lleno a celebrar las fiestas... ...de la mejor manera posible. Pues vamos a informarles a continuación de una actividad deportiva... ...y es que la piscina municipal acogió ayer... ...la primera competición navideña para mayores... ...un total de 27 participantes... ...realizaron carreras de 25 metros... ...con o sin material... ...los primeros clasificados obtuvieron copas y medallas. Ayer se celebró por primera vez en la piscina municipal... ...una competición navideña para mayores... ...una actividad que los participantes valoraban muy positivamente. Esto es maravilloso. ¿Estupenda? Esto no lo esperaba yo hoy. Hombre, había un distramiento que ha sido bueno. Me aporta mucho, porque desde que estoy en la piscina... ...me siento mucho mejor... ...y estoy que tengo menos dolores, menos cosas... ...y estoy muy bien. No sabía nada... ...y ya voy, no es que con el churro... ...pero me veo que estoy muy fuertecita. Me ha parecido muy bien en todos los aspectos... ...primero la convivencia está muy bien... ...porque conoces a muchas personas... ...las monitoras son maravillosas... ...y después pues haciendo las actividades que haces... ...que antes de estar en tu casa tirando el sofá... ...que no haces ejercicio ninguno... ...y aquí pues la verdad que se hace mucho ejercicio... ...que es estupendo para la salud. Porque se echa un rato muy agradable... ...y se pasa muy bien con todas las compañeras. Un total de 27 participantes... ...que realizaron carreras de 25 metros... ...tanto con material adicional... ...como sin él, que dieron grandes alegrías... ...a la organización tras obtener... ...desperantes resultados. Sobre todo muy contentos con la participación... ...y esperamos que el año que viene pues seamos mucho más... ...y que esta iniciativa pues siga adelante... ...que nos parece muy buena idea. Son numerosos los beneficios... ...que aportan este tipo de actividades... ...la jornada finalizó con la entrega de trofeos... ...a los ganadores de cada categoría. Pues felicidades a los ganadores... ...y también a todos los participantes... ...a continuación les invitamos a que asistan mañana... ...a la gala de entrega de premios... ...del concurso de Belénes y Árboles de Navidad... ...que organiza a la Oriente Televisión. Será a las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura... ...y además contaremos con una actuación muy especial. Mañana tienen una cita en la Casa de la Cultura... ...a partir de las 8 de la tarde... ...y es que será cuando se celebre... ...la gala de entrega de premios... ...del concurso de Belénes y Árboles de Alaurín Televisión. Se trata de una cita en la que se quiere premiar... ...nuestras tradiciones en este caso... ...el montar un Belén... ...y además otras tendencias que fomentan la ilusión... ...por estas fechas como son los Árboles de Navidad. Un total de 16 Belénes han participado en el concurso de este año... ...y optan a importantes premios... ...gracias a la generosidad un año más... ...de los comercios de la localidad. Igualmente han participado un total de 16 Árboles de Navidad... ...mandándonos sus fotos a las redes sociales y WhatsApp... ...de los que tres han sido finalistas... ...que podrán optar al premio. Una gala además que contará con una actuación... ...del grupo cuarto y mitad... ...que sin duda hará que nos sumerjamos... ...en el ambiente más navideño. Ya lo saben, mañana a partir de las 8 de la tarde... ...tienen una cita aquí en la Casa de la Cultura... ...donde celebremos esta gala... ...de la entrega de premios del concurso de Belénes y Árboles de Navidad... ...de Alaurín Televisión. No duden en venir hasta aquí... ...porque pasaremos una entrañable tarde... ...en torno a nuestras tradiciones. Ya lo saben, están todos invitados... ...a la gala de entrega de premios del concurso de Belénes... ...que organiza Alaurín Televisión mañana... ...a partir de las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura. No falten. Pues ya lo saben, allí les esperamos. Seguimos hablando de esta casa... ...puesto que esta noche, tras este informativo... ...podrán quedarse con una nueva edición del Cuatro Esquinas... ...un programa que viene cargado de reportajes navideños. Esta noche vuelve el programa de Alaurín Televisión... ...Las Cuatro Esquinas... ...que comenzará a las 10 de la noche... ...y en esta ocasión, con un motivo muy especial... ...y es que la Navidad, es el eje vertebrador... ...de esta edición del programa social y cultural de esta casa... ...que viene de la mano de nuestro compañero... ...Juan Antonio Rueda. No cambien de canal, porque en unos minutos... ...comienza un nuevo programa de las Cuatro Esquinas... ...en esta ocasión se trata de un especial de Navidad... ...en el que repasaremos algunas de las tradiciones... ...que se llevan a cabo aquí, en Alaurín el Grande... ...por estas fechas, será justo después de este informativo. En esta entrega, contarán con el testimonio... ...de José Antonio González, montador del Belén Municipal... ...se adentrarán en una de las confiterías... ...más conocidas de la localidad... ...y nos darán a conocer un poco más... ...las tres pastorales de Alaurín el Grande... ...que ponen banda sonora a estas fechas. Ya lo saben, tras el informativo... ...especial Navidad, en las cuatro esquinas. Y ya de vuelta de la publicidad... ...les hablamos del certamen de Mister Málaga Internacional... ...que como les venimos contando... ...va a elegir a su representante de la provincia de Málaga... ...el próximo 4 de febrero... ...en una gran gala en Alaurín el Grande. Las votaciones online para elegir directamente... ...a uno de los finalistas, ya se han abierto. Los candidatos, ya tienen sus bandas... ...y el certamen de Mister Internacional Málaga 2017... ...está a punto de encarar su recta final... ...para elegir al candidato de la provincia... ...para la competición nacional. Y ya está en marcha la campaña de promoción y marketing... ...en el que el gran protagonista... ...es Alaurín el Grande como municipio sede. Y es que los 50 aspirantes han posado en diferentes localizaciones... ...para una sesión de fotos... ...que forma parte de la campaña en redes sociales... ...que ya ha sido publicada en el Facebook del certamen. Ha llevado mucho tiempo elegir qué foto elegíamos de cada chico... ...la edición de cada foto, el tipo de luz... ...el tipo de retoque que se le ha hecho a cada foto... ...y lo que queremos es... ...pues que Alaurín el Grande se vea reflejada en esas fotos. Las fotos también pueden encontrarse con el hashtag... ...Viva Alaurín y en el álbum de esta página... ...y persiguen promocionar la localidad como destino turístico. La idea ha sido reflejar a través de estos sitios... ...de estos monumentos, de estas plazas, de estas localizaciones... ...incluso de los paisajes... ...porque hay muchas fotos que lo que se ve detrás... ...pues el Valle de Guadalhorce, se ve la sierra... ...lo que queremos es reflejar eso... ...que tú veas el álbum y veas... ...turismo de Alaurín el Grande. Y es que son diferentes los lugares... ...donde el fotógrafo Luis Manuel Gómez Pozo... ...ha recogido con su cámara estas instantáneas. Hay fotos en la Fuente de los Doce Caños... ...hay fotos en la Plaza Baja... ...hay fotos en la Ermita de los Verdes... ...la Iglesia de los Morados... ...hay fotos en el Parque de la Libertad... ...hay fotos en la Plaza Alta... ...hay fotos en Miradores... ...hay fotos en Parques. Los usuarios pueden votar a sus candidatos favoritos... ...dándole Me Gusta a la página... ...y a la foto del aspirante que quieren que gane. Esos votos luego se sumarán a los de la sesión interior... ...realizadas en la Casa de la Cultura... ...y que aún no han sido publicadas. Así el candidato que reúna Más Me Gusta... ...pasará directamente al cuadro de los 20 finalistas... ...de la gala final del próximo 4 de febrero... ...en el Polideportivo Municipal. Y les contamos ahora otras noticias locales en formato breve. El club deportivo Alaurino disputará mañana jueves ante el San Pedro... ...el partido aplazado el día 4 por las lluvias. El encuentro se celebrará en el Marbella Center... ...a partir de las 8 y media de la tarde. Un campo de hierba natural difícil para los Alaurinos... ...pero para el que ya se están preparando. El San Pedro es un equipo que se encuentra cerca de los Azulillos... ...en la clasificación... ...por lo que los de Adrián Cervera mantienen la prudencia... ...pero confían en poder traerse los tres puntos a casa... ...lo que les proporcionaría una posición desahogada... ...tras la última victoria ante el Loja el fin de semana pasado. Los ciclomotores están obligados a pasar la primera ITV... ...a los tres años desde la fecha de matriculación inicial... ...y las posteriores cada dos años. Para facilitarlo, las unidades móviles se desplazan a los municipios... ...para la inspección de ciclomotores de dos ruedas. La ITV móvil estará en Alaurín el Grande el viernes 23 de diciembre... ...ubicada en el recinto ferial... ...entre las 15 y las 2 y cuarto de la mañana... ...y las 4 y cuarto y 4.45 de la tarde. También se puede pedir cita previa... ...a través de la página web www.itvcita.com... ...o el teléfono 959-999999. La Asociación Cultural Alifara organiza un certamen de pastorales... ...en el que participarán diferentes agrupaciones... ...de la comarca y la provincia. El encuentro tendrá lugar el viernes 23 de diciembre... ...en el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal... ...a partir de las 8 y media de la tarde... ...y entra dentro de los actos programados para la Navidad... ...y organizados por el Ayuntamiento de Alaurín el Grande. El próximo jueves 29 de diciembre a las 6 de la tarde... ...el Teatro Municipal Antonio Gala acogerá la representación... ...del musical infantil El Cascanueces. La compañía de teatro Ferro ha adaptado el cuento de Hoffman... ...y la obra musical de Tchaikovsky... ...para montar una divertida ópera... ...para los más pequeños de la casa. Las entradas para esta obra musical infantil... ...ya están a la venta a un precio de 5 euros... ...y pueden adquirirse en la Biblioteca Municipal. Estas son unas fechas familiares... ...en las que es habitual recordar... ...a los que ya no están con nosotros... ...por esta razón el cementerio municipal... ...abrirá los días 24 y 31 de diciembre... ...con motivo de las fiestas... ...en horario de mañana entre las 9 y la 1... ...y de tarde entre las 3 y las 5... ...para que quien lo desee... ...pueda acercarse a estas instalaciones... ...a rendir un recuerdo a los familiares fallecidos. Pues después de este repaso a la actualidad local... ...vamos con más informaciones... ...y les contamos que el Centro Ocupacional FALA... ...ha vuelto como cada año por estas fechas... ...al Centro de Salud de la localidad... ...donde han colocado dos mesas... ...para la venta de los productos artesanos... ...realizados por sus propios usuarios... ...como novedad en esta ocasión... ...también se ha dispuesto... ...una mesa con trabajos de exposición. Como en años anteriores... ...el Centro de Salud de Alaurín el Grande... ...ha sido el lugar elegido... ...para que los miembros del Centro Ocupacional FALA... ...muestren a los alaurinos y alaurinas... ...los trabajos que vienen realizando... ...las mesas expositoras... ...contienen piezas artesanales... ...realizadas en diferentes materiales... ...y están disponibles para su venta. Mira, pueden comprar donos de Navidad... ...eh, cosas con motivo navideño... ...eh, cosas para la casa... ...eh, saleros, servilleteros... ...cajitas para los niños... ...la verdad que tenemos una gran variedad... ...de utensilios y de cositas. ¿Y qué más cosas estáis vendiendo? Plato de Navidad... ...abuelitos, Navidad... ...y más... ...y más plato de Navidad. Con esta actividad... ...se cumplen varios de los objetivos... ...que persigue el Centro Ocupacional... ...y que apoya y pone en valor... ...el Ayuntamiento de la localidad. Lo más importante de todo esto... ...es calidad, precio... ...y a la vez que se cumple el objetivo... ...que es el que el Centro... ...en su día se puso en marcha... ...y es que tuvieran un lugar artesanal... ...donde poder trabajar... ...y a la vez pues encontrarse... ...como se encuentran hoy día... ...de la forma más realizada posible. Por primera vez se ha preparado... ...una exposición de trabajos... ...que han realizado en el Centro... ...a lo largo del año... ...y que son encargos personalizados... ...que los vecinos pueden solicitar al Centro... ...en cualquier momento del año. Este año, como novedad... ...hemos traído una muestra... ...que no es de venta... ...que es solamente de exposición... ...para que la gente vea... ...que aparte de todas las cosas que se pueden hacer... ...que tú te las puedes llevar a casa... ...pues también te puedes... ...personalizar lo que tú quieras... ...una vajilla para un bebé... ...una percha para... ...la habitación de un bebé... ...y la verdad que es una de nuestras especialidades... ...personalizar las cosas... ...porque todo está hecho a mano". Unos stands que permanecerán abiertos... ...hasta el mediodía de mañana jueves... ...disponibles para todo el que quiera realizar... ...unas compras navideñas llenas de arte... ...y colaborar al mismo tiempo... ...con la labor del Centro Ocupacional Faala. Y llegados a este punto del informativo... ...vamos a conocer la información... ...del tiempo para mañana. El tiempo para mañana en Alaurín el Grande... ...será de cielos poco nubosos... ...con intervalos de nubes bajas matinales y brumas... ...sin descartar bancos de niebla... ...temperaturas con pocos cambios... ...que se mantendrán entre los 7 y los 16 grados... ...vientos flojos de carácter variable". Y tras ver la información del tiempo... ...les recordamos que pueden mandarnos fotos... ...de paisajes de la localidad... ...para que nuestros espectadores vean la belleza... ...de Alaurín el Grande... ...para ello... ...pueden enviarnos un WhatsApp al teléfono... ...678-59-79-94... ...para que todos puedan disfrutar de fotos como estas. Y llegados a este punto del informativo... ...vamos a recordar... ...las noticias más importantes del día... ...resumidas en titulares. Estos días se están llevando a cabo... ...unas obras en el apeadero de autobús de la Fuente del Perro... ...se trata de la ejecución de un proyecto... ...redactado por el Ayuntamiento... ...y que servirá para mejorar la subida y bajada de pasajeros... ...la Biblioteca Maripepa Estrada... ...acogió el pasado lunes... ...la jornada navideña en la que los usuarios... ...organizaron todo tipo de actividades... ...para compartir con los vecinos... ...y pasar un rato festivo... ...además, ayer se celebró... ...la tradicional merienda navideña para los mayores... ...organizada por el Ayuntamiento... ...la piscina municipal acogió ayer... ...la primera competición navideña para mayores... ...un total de 27 personas... ...disfrutaron de actividades acuáticas... ...mejorando su salud... ...y compartiendo grandes momentos con compañeros... ...y amigos... ...mañana tendrá lugar... ...la gala de entrega de premios... ...del concurso de Belénes... ...que organiza Laurín Televisión... ...una cita muy familiar... ...en la que los ganadores recibirán sus premios... ...y en la que además... ...abrá un regalo para todos los participantes... ...igualmente... ...no faltarán las actuaciones de manos del grupo... ...cuarto y mitad... ...la votación online para que el público elija... ...a uno de los candidatos a Mister Málaga Internacional... ...que pasará directamente a ser finalista... ...ya está abierta... ...la votación se realiza a través de las redes sociales... ...concretamente en Facebook... ...como todos los años... ...el Centro Ocupacional FALA... ...ha montado un mostrador en el Centro de Salud... ...para mostrar todos los artículos... ...que son capaces de crear sus usuarios... ...todavía están a tiempo de visitarlo... ...pueden hacerlo hasta mañana a mediodía... ...pues hemos llegado ya al final de este informativo... ...y a continuación... ...les vamos a dejar con las mejores imágenes... ...de las actividades de Navidad... ...que han tenido lugar esta mañana... ...en los colegios El Chorro y El Picasso... ...ya a partir de las 10 de la noche... ...tras este informativo... ...podrán ver el Cuatro Esquinas... ...especial Navidad... ...y a continuación... ...el concierto de Navidad... ...de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno... ...ya saben que como siempre tienen más información... ...de la localidad en nuestra página web... ...también en nuestras redes sociales... ...y como siempre mañana aquí en Noticias ATV... ...buenas noches y hasta entonces. ¡Buenos coynte! ... tomás y hasta... ...com podernos y hasta entonces... ...com podernos y hasta ese momento... ...do larul de Ohrán hasta ahí no se puede... ...com podernos? ...com podernos y hasta en suerte... ...c Mondia en blur... Y la misma ruta, sabana de Dios, sabana de Dios, sabana de Dios. Sin pañales y ropa ninguna, y la misma ruta, sabana de Dios. Y la misma ruta, sabana de Dios, sabana de Dios, sabana de Dios, sabana de Dios, sabana de Dios. Sin pañales y ropa ninguna, y la misma ruta, sabana de Dios, sabana de Dios, sabana de Dios. Sin pañales y ropa ninguna, y la misma ruta, sabana de Dios, sabana de Dios. Sin pañales y ropa ninguna, y la misma ruta, sabana de Dios, sabana de Dios. ¡Gracias!